Mami Mami Que tu no me quieres Que tu no me amas Después que yo Te di mi cariño Mi amor Mi comprensión Oh Dicen por ahí Que tu tienes Otro Que tu tienes odio Es por eso que quieres Dejarme en la soledad Que no, que no Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, ya acerqué la casa Y cerré la puerta, cerré la ventana Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, que no, que no Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí, que no, que no Tú no te vas Dicen por ahí, que tú tienes otro Que tú tienes otro, es por eso que quieres Dejarme en la soledad No, tú no te vas, dije que no Tú no te vas, ya acerqué la casa Y cerré la puerta, cerré la ventana Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí Que no, que no Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí, a mí me tengo que matarme Para salir de aquí, tú no te vas Tú no te vas, que no, que no te vas Te dije que no, tú no te vas Y es fácil, déjame solo, aquí en esta casa Tú estás loca, mátame mejor Tú no te vas, te dije que no